Hola a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hoy os vengo a contestar y a enseñar una de las preguntas que más veces me habéis hecho tanto en Big Spain como en Knife Spain y es ¿cómo organizo o cómo guardo mis navajas? A ver, antes que nada quiero diferenciar entre las que son Victorinox y las que no lo son, ¿vale? Que ya sabéis que desde que empecé con este canal me he convertido en un coleccionista de todas las marcas. ¿Por qué hay que diferenciar entre Big Spain y Knife Spain? Bueno, porque todas las Victorinox que tengo, ¿vale? Están prácticamente todas en vitrinas, ¿vale? Se pueden ver, ya que para mí son piezas de colección, ¿vale? Hay otras que están en cajas, pero prácticamente la mayoría están en vitrinas. Pero ojo, porque las navajas que yo llamo por así decirlo de Knife Spain, las navajas que no son Victorinox, no las tengo obviamente en vitrinas porque las uso. Todas las que he comprado que no son Victorinos, todas las he usado un día, dos, o por supuesto las llevo en mi bolsillo y las uso a diario. Pues todas esas, ¿dónde las guardo? Es lo que me preguntáis. Bueno, pues las guardo en lo que para mí es el mejor sistema de almacenaje para esas navajas y son los Knife Roll, ¿vale? Rollos de cuchillos, ¿vale? Seguro que habéis visto alguno porque los chefs de cocina llevan algo muy parecido que no será como un rollo, pero suele ser parecido, o rectangular o cuadrado, ¿vale? Se llaman Knife Roll. Pues repito, creo que es el mejor sistema de almacenaje de nuestras navajas. Yo es donde guardo mis EDC, por así decirlo, y hoy os vengo a enseñar cuatro modelos diferentes de Knife Roll. Así que, nada, si estáis interesados en saber qué es un Knife Roll y dónde guardo mis navajas, solamente tenéis que esperar, como siempre, a después de la intro. Bueno, pues comenzamos con el primer Knife Roll. En este caso tenemos el modelo largo de Spiderco llamado Spider Pack, ¿vale? Antes de abrirlo, quiero enseñaros las medidas que tiene. Y qué mejor hacerlo que con una cinta de estas para que lo veáis in situ, ¿vale? El largo cerrado, que luego sería el ancho, el largo cerrado sería de 63 centímetros. Y luego cerrado, lo que sería el ancho, aproximadamente de unos 20. Yo creo que ocupa demasiado, ¿vale? De hecho, luego os explicaré por qué, porque creo que para tenerlo dentro de un armario, dentro de una balda, para mí es demasiado grande, pero sí es verdad que por el precio compensa cogerse el grande en lugar del pequeño, ¿vale? Esto sería como un Knife Roll de cuchillo, lo podemos llevar al hombro para transportarlas. Bueno, ya lo sabéis. Vamos a abrirlo para que veáis cómo viene dentro. Aquí viene con dos solapes, para que sean más seguros nuestras navajas. Y aquí lo desplegamos todo, ¿vale? Ahora sí, vamos a medirlo una vez abierto, que tampoco tiene mucha importancia, pero bueno. Aquí el largo o el ancho serían 90 y, bueno, como antes habíamos dicho, 62 de ancho, ¿vale? 90 desplegado. Vale. Este Spider Pack largo de Spiderco cogen 30 piezas. Además, 30 piezas muy largas. Está hecho para las Spiderco, pero valen para todos los modelos. De hecho, aquí vamos a coger, por ejemplo, un modelo en dura. En este caso, Spiderco dice que las hay que poner así, ¿vale? Con el clip, pero yo creo que, vamos, yo creo que así queda un poco más feo que si las metemos todas dentro. Algo así. A mí particularmente me gusta más este sistema. Fijaros la en dura, no sé exactamente el largo que tiene. Hombre, podemos verlo ahora, pero pasará de los 111, más o menos, ya. Pues, más o menos unos 12 centímetros y medio, ¿vale? Así que, por lo tanto, para mis Victorinox, por ejemplo, las de 130, yo creo que también iría bien. 130 máximo, ¿eh? En este caso tenemos una Hunter Pro máximo, ya que, como vamos a ver ahora, cierra sin deformarse. O sea que, más o menos, este Spiderco sería para, para eso, hasta navajas de 130 milímetros. Vamos a meter más para que veáis cómo queda. Por ejemplo, aquí tendríamos una para 3, que podemos ponerla por aquí. Aquí tendríamos una de Lica, que podríamos ponerla por aquí también. Y ahora vamos a poner otro tipo de navajas, como, por ejemplo, otra Victorinox de 111 milímetros. E incluso, dependen las navajas que metamos, en estos compartimentos, podrían coger dos. Por ejemplo, podemos meter una Victorinox por aquí, de 84, y luego, por ejemplo, podríamos meter otra navaja un poquito más estrecha, como puede ser esta Falniben. O incluso, esta Dragonfly de Spiderco, la metemos por aquí, y por aquí podríamos acompañarla, pues, de otra Spiderco un poquito más pequeña, ¿vale? Así que, como veis, 30 compartimentos, bastante buenos, creo que cogen prácticamente todo tipo de navajas, que no superen los 130 milímetros de largo. 30 piezas, y es un sistema que realmente me gusta bastante. El material con el que está hecho es un... parece como una especie como de cordura, muy muy duro, muy resistente, y creo que es uno de los mejores sistemas para almacenar todas nuestras navajas. Vamos ahora con el segundo Spider Pack, concretamente el pequeño, el Small. Veis claramente la diferencia entre uno y otro, vamos a medirlos ahora, pero veis que prácticamente es la mitad, y prácticamente cogen la mitad de navajas, ¿vale? Pero, obviamente, para transportarlo, pues, llevarlo en una mochila, si lo queremos llevar de una casa a otra, enseñárselo a unos amigos, en mi caso, por ejemplo, a mi padre o a mi abuelo, obviamente es mucho más transportable este que este. Los dos los podemos llevar al hombro, pero, bueno, para que no se vea muy bien lo que es, para no dar pistas de lo que llevamos dentro, creo que este, en este caso, es mejor para aportar, ¿no? Vamos a daros las medidas, mientras, en este caso, este tendría de ancho... No, como se nota que no coso. En este caso, este de ancho, más o menos, tendría unos 40 centímetros por 62, quiero recordar que aproximadamente tenía el otro, y ahora vamos a verlo de largo, para que veáis las diferencias. El sistema es exactamente el mismo, todo el mismo, tampoco nos vamos a detener mucho, pero sí que os los quiero enseñar para que lo veáis. En el otro cogían 30 navajas, aquí no lo recuerdo, vamos a contarlo ahora, serían 5 por aquí, 5 por aquí serían 10, y serían 18. La diferencia, obviamente, es muy, muy considerable. El largo de este, vamos a medirlo, creo recordar que era prácticamente el mismo, serían unos 90 centímetros, más o menos, y el ancho ya os lo di antes, ¿vale? Repito, aquí cogen exactamente, pues, casi la mitad de las navajas. Los compartimentos serían exactamente los mismos, en cuanto a tamaño. Veis que cogen las mismas, el mismo tamaño de navajas que antes vimos, con la única diferencia, que ocupa menos, y repito, 18 navajas contra 30 del Spider Pack de antes, el grande. La diferencia en dinero, muy poquita, apenas unos 15 euros, más o menos. Vosotros decidiréis ya si os gusta el grande o el pequeño, en función a las navajas que tengáis, o como lo queráis colocar. Una de las cosas que más me gustan de estos Knife Roll, es que, gracias a esta anilla que tenemos aquí, podríamos colgarlo, pues, dentro de un armario, o dentro de una puerta, y podríamos tener todas nuestras navajas así, dispuestas, ¿vale? Eso puede ser con el Spider Pack, o lo podemos hacer con el Spider Pack grande, o con este, el pequeño. Es exactamente lo mismo. Lo podríamos poner así, las de arriba podrían quedar tapadas o no, pero de esta manera tendríamos organizadas, y además visibles, sobre todo, todas nuestras navajas. Vamos con el tercer Knife Roll. Os voy a enseñar cuatro, este sería el tercero. Y este, como estáis viendo, es de la marca estadounidense, Bench Maze, ¿vale? Posiblemente a mí sea el que más me gusta. Es verdad que es el más caro de todos los que hoy yo enseño, pero es el que más me gusta para navajas que no sean Victorinox, ¿vale? Así que, como estáis viendo, es un poquito más pequeño todavía que el Spider Pack de Spiderco. Vamos otra vez a medirlo, para que sepáis las medidas. Esto lo tenía que haber hecho, pero bueno, lo hago en directo. Como estáis viendo aquí, el ancho sería de unos 31, ¿vale? Por 39 que tenía el Spider Pack. Y cerradito, pues quedarían 18, más o menos, ¿vale? Claro, esto es mucho más portable, mucho más manejable, lo podemos llevar en una mochila, sin que llame absolutamente la atención. Vais a ver que cogen menos navajas todavía que en el Spiderco, pero bueno, la proporción es que tampoco cogen tantas pocas, ¿vale? Yo en este caso, repito, es el que más me gusta para navajas que no sean Victorinox, porque además, aquí, mi intención es meter solamente las EDC. Una cosa que me llama también la atención y que me gusta, es esto que tenemos aquí para poner nuestro parche. En este caso, yo posiblemente ponga la bandera estadounidense, ¿vale? Pero podéis poner lo que queráis. Ya sabéis que hay canales de YouTube y asociaciones de navajas y movidas de estas, y grupos de Facebook, donde en su día hicieron un parche. Bueno, pues esto viene preparado para que hagáis y pongáis ahí vuestro parche. Entonces, para portarlo, en este caso sería de mano, en vez de una correa de hombro como es los Spiderpack, en este caso sería con la mano. Bueno, vamos a abrirlo para que veáis exactamente cómo viene. Aquí dentro trae otro velcro también para que lo pongáis. Y una vez que lo hemos despiezado, sería así, ¿vale? ¿Cogen menos navajas? Sí, cogen menos. El problema es que yo aquí le hubiese metido cuatro. O sea, serían cuatro y cuatro, ocho, nueve, diez, once. Once. Cogen unas cuantas menos que en el Spiderpack pequeño. Y estos agujeritos que tiene aquí, estos huecos pequeños, serían para meter bolis de Benchmade, ¿vale? Los bolis tácticos y todas estas historias, pues vendrían para eso. Yo no obstante, seguro que muchos de vosotros tenéis algunas navajas que en este hueco cogerían, como es el caso, por ejemplo, de esta Gentleman de Falniben, ¿vale? Yo lo metería así, con la anilla hacia arriba, y ya he probado, y me encaja perfectamente. Hay navajas que os cogen aquí, o sea que, bueno, no perderíais este hueco para meter vuestras navajas. Vamos a mirar también porque vais a ver que cogen perfectamente las Spider, con los huecos son bastante anchos, y más o menos del largo, más o menos del largo del Spiderpack. Fijaros, más o menos del largo, aquí lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos así, y cerraría perfectamente nuestro Spiderpack, ¿vale? Vamos a meter, como no, ya que el Spiderpack es de Benchmade, pues vamos a meter mi Bugout, que como veis, le sobra hueco por todos los lados. Así que si tenemos una Bugout, tenemos una Griptilian, por ejemplo, también podrían ir ahí. O sea que aunque hay 11, 12 huecos, pues hay huecos al ser tan anchos que podríamos meter dos navajas. En este caso, por ejemplo, podemos meter esa Bugout, y también una Victorinox de 111 milímetros. Así que, bueno, repito, es el más caro de todos, pero yo creo, el material es muy parecido al de los Spiderpack, es quizás menos, no menos resistente, sino menos duro, se trabaja mejor con él, yo creo, y ya os digo que, bueno, a mí me gusta bastante. Y viene con un sistema muy parecido a los del Spiderpack, que son con estos dos agujeros de aquí, los engancharíamos cada uno a una alcayata o tornillo, y podríamos tener también nuestras navajas colgando, y a la vez podemos portarlo y usarlo como expositor. Y vamos con el cuarto, Knife Roll, y obviamente, estéticamente es el más feo de los cuatro que os enseñé, pero es el más económico de todos, y es el que yo más recomiendo para nuestras Victorinox. Bueno, digo nuestras, aunque este es el canal de Knife Spain, ya sabéis que, vamos, el que llevo a fuego es Big Spain. Así que, para todos los que me estáis viendo que coleccionáis navajas Victorinox, creo que es el más recomendable, o sobre todo, que coleccionéis navajitas más pequeñas, tamaño 91 milímetros. En este caso, tiene prácticamente las mismas medidas que el de Benchmade, como veis, más o menos, más o menos, las mismas medidas. ¿Es más feo? Es más feo, pero cuesta mucho, mucho, mucho menos. Así que, vamos a apartar el de Benchmade por ahí, y vamos a desplegar este Knife Roll. Bueno, ahí lo tenéis. Lo primero que nos llama la atención, obviamente, es que, al contrario que los demás, las ventanitas no son transparentes del todo. Ojo, porque eso no me parece ningún Handicap, es algo diferente, ¿vale? A priori, y viendo lo que acabáis de ver, parece todo mucho más pequeño, ¿vale? Pero no, porque no os preocupéis, porque, repito, para las Victorinox, creo que es el mejor de todos los que habéis visto. Antes de meter ninguna Victorinox, vamos a comprobar con esta Spyderco Dragonfly, que coge perfectamente, y que entra, y que dobla, ¿vale? Aunque se salga por la parte de arriba un poquito, dobla perfectamente. Así que, vamos a coger esa Dragonfly. Por ejemplo, vamos a meter aquí una de 84 milímetros de Victorinox, que, como vais a ver, entra también perfectamente. Es verdad que en cada hueco no va a coger más de una navaja, pero, como estáis viendo, va genial. En este caso, vamos a meter una de 93 milímetros. Una Lox de Victorinox, lo mismo, que encaja perfectamente. Hombre, más de 93 milímetros, quizás no le metería yo, aunque, aunque por aquí tengo una de 111, ¿vale? Es verdad que ya sobresale demasiado, y a la hora de doblar, pues, puede dificultarnos, el que doble, ya nos hace aquí un poquito feo, pero yo creo que hasta 93, o incluso 111, no habría ningún problema, ¿vale? En cuanto a los huecos anchos, podemos meterle, creo que absolutamente de todo. Podemos meterle Hussmann, Ranger, he probado, y no hay ningún problema. Aquí tendríamos una camper que coge perfectamente. De ancho, ya os digo, incluso, incluso, podríamos meterle una Swiss Champ, quizás apurándolo un poquito, podríamos llegar a meterle hasta una Swiss Champ, que sería lo más ancho, sin contar una XLT, obviamente. ¿Vale? Yo lo he hecho antes de grabar, a ver ahora si me va a dejar mal, pero sí que entraría, ¿vale? Una Swiss Champ sí que entraría, un poquito justo entraría, supongo que no todas las costuras sean iguales. Hombre, no todo el mundo tiene una Swiss Champ, y no todo el mundo tiene varias Swiss Champ, por lo tanto, una Ranger sí que entraría perfectamente. Incluso una Handyman con una capa menos, ¿vale? Pero como estáis viendo de ancho, va genial, ya os digo. Creo que, sin ninguna duda, el mejor de todos, aquí tendríamos una Hutzman, la Navy, que entraría perfectamente, y ya os digo, siendo de 91 milímetros, o incluso hasta de 93, no tendríamos ningún problema en meterlo. Por ejemplo, la Boker que os enseñé hace poquitos días, aquí la tenéis, que fue un regalo, ya sabéis, también, aquí nos encajaría. ¿Qué otras navajas podemos meter? Pues, por ejemplo, una Ontario, una Rat 2, entraría perfectamente también. Ya os digo, más o menos, tienen eso, 90, 91, 95 milímetros. Aquí tendríamos otra Victorinós con otra media diferente, lo mismo. Otra cosa que me gusta de él, en comparación al de Benchmade, por ejemplo, que más o menos era el mismo tamaño, es que obviamente, cogen bastantes más navajas. En este caso, tiene 6 por 4 huecos, cogerían 24 navajas. Incluso más, obviamente, que el pequeño de los Spider Pack, ¿vale? Así que, repito, estéticamente, pues no será tan bonito o tan resistente como nosotros que habéis visto, pero es para mí ideal, sin ninguna duda, para nuestras navajas Victorinós o todas las navajas que tengamos, que sean hasta eso, 91, 93 milímetros y de ahí para abajo. Y nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros, como siempre, que si queréis haceros con cualquiera de estos knife roll que os acabo de enseñar, tenéis los enlaces en la descripción. Además, obviamente, si os queréis hacer con cualquier cuchillo o navaja, deberéis de pasaros por la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Me gustaría también que me dejáis en los comentarios qué os ha parecido este sistema, si os ha gustado concretamente alguno o cómo almacenáis vosotros vuestras navajas. Dejadme en los comentarios que sabéis que siempre me gusta leeros. Por otro lado, no olvidéis dejarme un like, además de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Knife Spain. ¡Chao! ¡Gracias!